Este segmento se va a hablar de las bolas que van a estar recibiendo. Las primeras bolas en golf eran hechas de la pluma del pájaro dentro del cuero y le metían muchas plumas y así jugaban. Costaban mucho, no había muchos. Después encontraron que las bolas que tenían picado más, volaban mucho mejor. Solo que empezaron bolas de hule. Después, las bolas modernas tienen una manera de brincar que eso da la distancia. Si lo ves, las bolas que te vamos a mandar son un poquito más suaves y van a limitar el vuelo de la bola. El próximo es una compañía y un amigo mío que se llama Birdie Ball. Si lo ves, tiene un hoyo, pero cuando vuele va a girar y esto va a chiflar cuando vuele. Si te puede dañar. So ten cuidado con la velocidad y donde están parados la gente. Y eso se va a explicar después. La bola suave, este no te va a dañar. Pero también vamos a tener cuidado, es parte del juego.